Buen día, mi nombre es Marc Terán, orgullosamente dueño de Máquinas y Aceros de Chicago. Nos da mucho gusto presentarles el siguiente video para que nos puedan conocer mejor. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Maquinaria de Chicago. Vendemos maquinaria metal mecánica usada en México y en el mundo. Una gran parte de las ventas en Maquinaria de Chicago se realiza a distancia. Esto significa que debemos asegurarte lo que vendemos con hechos y pruebas. Aquí revisamos a detalle cada máquina y agregamos grado de funcionamiento en escala del 1 al 10. No te llevas una máquina sin antes conocerla. Somos honestos y todo nuestro trabajo es siempre realizado con el fin de asegurar que la compra-venta sea efectiva y nuestro cliente esté satisfecho con lo que se lleva. Conócenos. Bienvenidos. Máquinaria de Chicago. Máquinaria de Chicago. Hola, soy Fernando Piz. Pertenezco al Departamento de Ventas de Maquinaria de Chicago. Hola, mi nombre es Esaú Betancourt, jefe de taller industrial. Hola, mi nombre es Arturo García, eléctrico y mecánico. Nosotros, junto con un selecto equipo de mecánicos, eléctricos y operadores de mantenimiento, nos aseguramos que la maquinaria que ponemos en esta página web se encuentre en excelentes condiciones. Hola, Rubén Sánchez, motocardita de Maquinaria de Chicago. Hola, Rubén Sánchez, motocardita de maquinaria de Chicago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.